Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, en este video vengo yo a mostrarte la discusión que ha pasado fuertemente entre el Crímico Ultramega y el Napo por el Lápiz Consciente. Queda hasta el final que en este video te traigo yo todo detallado. Señores, vamos al mambo. Miren, se sabe que a través del tiempo en la música urbana hay algunos artistas que cogen que uno que otro código de otro artista. ¿Qué pasa? El Napo parece que en un live le está mostrando un tema a Crímico Ultramega y Crímico entiende de que el Napo está copiando a Lápiz Consciente y se ha armado una discusión entre ellos. No voy a argumentar mucho y te voy a poner el video para que tú lo escuche completo. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Ustedes pellican, yo no pellico, yo soy el dueño. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño. Oye lo que hay. Ocho barras le quedan mía a cualquiera. Ocho barras le quedan mía a cualquiera. Ocho. Ocho. Ocho, doce. Ocho, doce cuando quiera pego una chepa, dieciséis. El productor ayudando se reúne. El rey de 40 barras químicos que le deponan esta barra. El puto rojo va al switch. Oye, yo hice ese pedazo. ¿Pero qué? Tú sabes que el lápiz en el quién? Es que el lápiz en el quién. Es que yo soy una maldita suprema. ¡Pero dico un homenaje, Napo, un tonto! Ocho, químicos te voy a hacer una pregunta. Yo hice 21 minutos y rapeé de todos los tigres. No, no, pero esto es mentira. El que te pone ahí a Rocha y lo que está oyendo es mentira. Espera, espérate. No, pues, oye, esto. Yo hice 21 minutos, vega. Hice 21 minutos, pellique a los tigres y lo dije. Digo, los tigres, respeto. Pero tú pellicate a lápiz. Es que no, es que tú estás mal. Es que estos son ustedes que tienen que respetar a gente. A mí es que respetarme. Tú no tienes que lo que. Yo soy el que anda durísimo. A mí es que hay que decirme nada con esto que yo que. Tú estás loco, muchacho. ¿Y qué fue? Napo, tú eres duro en raro, Napo, pero diablos. Es duro en raro. No, es más duro. Es duro que yo soy duro en raro. Yo soy la... Ya. La suprema. Oye, Napo, yo no te solto un poco de la foto. Y que diré, Napo, no tengo talita. Lo voy a descartar y tú no solta... Por eso... Por eso no hice mucho caso. Yo no hice mucho caso. Yo sé que esta fue una cocina. Esta fue una cocina que la tiraste ya para no... No lo dejaron. Son altos ya. Le soltó un TLR, una barrita y soltó una vez. Y le salió seis minutos. Mira. Oye. Oye lo que hay. La verdad pasa que el Napo guerrió con Aldi. Y el Napo cree que... No, lo que creo no. Porque yo creo que lo que pasa. El rar leal. El rar leal. Ahora. Vamos a quemarlo para que tú veas como que yo le voy a... Oye, tú es el que me tira y yo le voy a desaparecer andando rar. Para que esté claro. Oye, este es como... Mira, 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 mira para acá. Primo. Tú sabes por eso que no te puse en estos días, químico. Porque tú eres un liricista. ¿Tú entiendes que lo que? Tú andas matando gente. No te puse de veras. Tú andas matando gente. Tú eres un liricista. Pero lo que sea. Lo que se habla es que un rapero que lleva un código. Tú no ves que hasta la bachata mía es una rara. Hasta la bachata mía es una rara, químico. Todo lo mismo porque yo jugué ese. Pero ¿por qué yo intenté sacar el lico de la cabra? Para todos los policías, Trini, te te palo. Para todos los policías, Trini, te te dejo el liricista de químico. ¿Quién está? Para todos los policías, le quito dos melones. Yo le estoy haciendo una vaina al lápiz, seriamente. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Oye, ¿qué es lo que es? Tú, tú eres el chico. No, otra vez, si te mueras. Cuando él vuelva, fuera como Roche. No, por eso, también háblame de resultado. Háblame de resultado de raro. Tú me hable de eso, mi nombre. Es que yo lo que llevo. Háblame de eso. Tú lo hago para vender, Químico. Tú lo hago para vender. Es lo mismo. Para que tú veas, ¿a dónde es que eligen? Oye, ¿cómo es que se elige la vaina? Químico Ultramé, un único artista invitado al homenaje oficial de Cancelbero. Químico Ultramé, ganó el martito que hayan invitado para eso. Usted lo busca ahí. Químico, Gabilonia, Secán y Cancelbero. Eso está ahí. Usted busca Químico del Gincho. Vente, me voy a un pico, daba guapo al diablo. Químico Ultramé, yo lo que te voy a dar una luz. El resultado, cada acuerdo. No, ¿qué es el resultado? ¿Qué es el resultado, Pati? ¿Qué es el resultado, Pati? Pero Químico, ¿qué es el resultado, Pati? Pero dime qué es el resultado, Pati. Venga Lápiz, no lo vengo. ¿Pero qué es el resultado, Pati? Pero ninguno quiere... Eso es el caso de los raperos. Pero el resultado. Oye, ¿cuál es el resultado? ¿Y por qué ha continuado ganando a ganarlo? Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Oye, venga Marte Heredia, vamos a un raro romántico, 60 millones. Es así que se demuestra, ¿verdad? Oye, está bien. Porque eso es el resultado que tú quieres. Químico. Nada, oye, venga Hinchu, vamos a hacer un rap, a hacer el piano. 25 millones. Oye, el cuerpo te lo he tirado, lo que le vas a contar a uno. Químico, mira, mamá. Químico, mira, mamá. Químico, mira. Químico, mira, mamá. Químico, mira. Químico, mira. Químico, mira. Químico, mira. Químico, mira. Él es lo único que tú. Él es lo único que tú me planteaste una vez. Cinco rams. En este mes, oíste, nada, po. En tendencia a todo. Yo lo que te voy a dar a esto, hermano. Este mes, eso sobra, porque pienso que la treba está más. Este mes le voy a dar a su sobra a la rama. Bueno, para que esté claro, yo le voy a enseñar por qué que yo soy el mejor. Químico, oye, ¿qué es lo que pasa, mi hermano? ¿Qué es lo que pasa? Para yo escucharte, ¿verdad? Para ti los resultados son esos, ¿verdad? Porque eso es el aire. Oye, para escúchame, escúchame. No, son rapíesas. No, pues. Vení, no, tú no sabes lo que pasa. Dime a mí, dime a mí. Dejó yo, por la despida, papá, huevo. No, pero miénteme. Por la despida. Ey, el más psicópata de DJ Skol, el profesor, el que pegó DJ Skol, ¿quién fue? El más sicario. A la garganta pura ahí. Químico. Es lo único que tiene que haber DJ Skol y pegó a todos los psicólogos, soy yo. Porque yo, oye, voy a ser acartado, lo que me gusta. Químico, dame a plate. El resultado de lo que tú estás buscando. Ya el psicocario. Ya el psicocario, ya el psicocario te robó el flow. Ya el psicocario, ya te robó la voz y todo. Entonces, el psicocario se robó eso. Pero ahora viene otra. Bueno, tú no estás viendo cómo está cerrado. Güey, tienes que estar cerrado, químico. Sin hablar mentira. Tienes que superar esa verdad que yo tiré ahí sin apiaces, sin hablar de la verdad. Porque me voy a sentar a reaccionar todas las canciones que salgan. Digo, bien introvertido. Ok. El único, digo, noticia real que me dijo porque le tiene que haber estado. Químico, ¿quién vive y maldad? Perdóname, ¿por qué tú estás locura? Porque tú no digo que no vive y maldad. El tema es que la derma, por la expecta. Yo lo llamaría el calma porque la parte de comentar. O el pal video. Usted yo manda y llega a lo que se hace aquí y se paga aquí. Está listo, ¿qué es lo que quiero? El psicocario no se robó el flow al napo y la corta. El único viejo que está fresco como una lechuga. Napo, es más supremo. Tengo alguna lupa. Napo, para que tú veas, sí, mentira de verdad. La mujer mía ahorita me dijo, claro que ni químico. Hay uno disco de Napo pegado en la calle. Y digo, no, ese no es Napo. Es el psicocario. Es que ya Napo perdió ahí. No, manito. Ya, mira cómo se te ve la vaina. No, 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 no. Me hacía caminar de Mendoza a Isabelía. El psicocario le hizo plata al dico del concón. Hasta el dico del concón le hizo. Esperación Napo me quiero contar entonces. Ahí va. Químico. De Guadaluz. Ahí anda que le r, que tiene el r que lo que es cargo. Es la nueva. Es. Que llega. Químico, atención, Quimico. Venga. Quimico, venga. Usted no. Mira, la gente de Rochi y los menores Tú sabes, la camada de Rochi por los menores Tú te sientes hoy a Rochi y es dos horas de mentira Que él está coronado, que él hizo un poco coronado Que él te ayudó, Napo, Napo, Roche tuyo te ayudó Ya uno lo que tiene que agarrar es salir de la televisión Napo, Napo, Roche tuyo te ayudó Mira, Roche mío me ayudó Pero no puede ser claro de que es una vaina Y yo también lo ayudé a él Yo fui que hice que lo respetara Que él nadie, Napo, Napo, Napo Ya tenías tu respeto, Roche A nivel de calle El que puso el respeto en el movimiento de ese diablo fui yo Era tú que hacía los videos de la cancha ¿Quién? Los videos de la cancha, era tú que tú le dices el respeto Ustedes llenos de envidia Que le querían su tercer camino y no podían Lo querían hasta golpes Y se dirigían a él Y a su madre de Roche El mamagüe de Roche Hasta que yo comencé a hacer con él Que ya tuvieron que dar el baile Y entonces, ahí salvo la guerra con el móvil Traicionarte cuando hicimos la baile Que te lo llevé allá Mamagüevo después de que tú le hiciste a la palomería No, mire, mamagüevo Que él iba al lado a ti No, mire, mamagüevo Ay, mira, venimos en el puerto de la articulada No, usted no se recuerda Este niño es un niño de abajo, Mau Mire, 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 mire sin responderlo para atrás oye bien o hace 8 y 8 y ya y se murió ahí 8 nada a 1 sin responderlo para atrás pero dame el sitio dame el sitio el primero el primero que me llevó a noche fue Kichu el primero el primero fue Kichu el primero que me llevó y nosotros siempre fuimos sanamente bacanamente oye esto pero dame el sitio nunca hubo calle mente nunca hubo una de eso eso mentira como es como es vaina de calle nunca hubo una de eso siempre hubo bacanería oye ahora mi loco y lo agarran 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 pero no químico yo te hablo de ti químico yo te hablo de ti a ti yo te lo llevo en buena vibra que con ti después de suceder la palomería el tío va a tirar y tú lo dices en vito y le iba a responder madraca y yo iba a mandar a que hay vito y di que madraca y yo no lo íbamos ahí se fueron los dos y me dejaron a mí ni siquiera me he hecho y como quiera o no yo te voy a desarticular cuando tú me tiras aquí en verdad en verdad no porque no porque yo te dije ya ahí el napo no estén esta lista lo voy a descartar ya con eso tú me tiras y después yo te agarras como a leer y te descargo pero vamos a hacer ocho barritas cada uno sin responder nomás de ahí tú me has tirado un chillón y se quedó ahí no porque ya es que ya yo te he tirado dos fuertes 40 o no 40 ya yo te he tirado la verdad como tú vas a decir que el napo no opina que chico esto igual que Ardo ninguno no dice esa malditud y que la matina de a los dientes como tú lo vas a decir que no tienes una baila real que no es así que te voy a decir la verdad en la primera tú matas a Ardo pero en la segunda Ardo te desgranó tú me dices para el de tenis para el de baila te digo por qué porque ya Ardo ya tú estabas confiado entonces tú te has confiado a Ardo vino y te metió el bing bing te he confiado en la segunda tirada Ardo mi padre tú lo que tienes que oír Game Overle tú lo que tienes que oír Game Overle para que tú te aclaras tú estás loco Ardo yo le digo pero cuando tú ves que la gente de él decía que a mí me le escribieron eso tú tienes que ver que lo exploté hasta Ardo me llaman loco pues con la tita dice que te le escribieron ¿qué pasa aquí? yo a este diablo tú vas a destinar para que le escribieran algo vamos a hacer un 8 8 8 si le ponen no va para atrás 8 en un 8 tú 8 yo 8 y ya si le ponen no va para atrás porque eso va a ser ahí mismo como peces para que ahí no hay tiempo dice yo repotente ni tú a mí 8 cada uno o si tú quieres 40 bueno mi gente ahí estuvimos mirando esa discusión entre químico ultra mega y el napo por lápiz consciente déjame saber tu opinión aquí en la caja de los comentarios quién tiene la razón si químico o el napo bendiciones y que papá dios te bendiga en grande